y la maravillosa Silvana Di Lorenzo y por eso tenemos una comunicación muy especial con ella ¿Cómo estás Silvana? Estábamos recordando un poco de música en libertad los cactus, las chicas del mini short y para reanimar un poco lo que era esa serie esa tira semanal de tanto éxito en Canal 9 en aquella década del 70 y quería preguntarte vos ¿Cómo llegaste a ese programa y quedaste seleccionada entre esos elencos esos adolescentes que recién iniciaban todo su carrera, ¿no? Sí, sí, es verdad ¡Uy! Fue hace tanto tiempo Bueno, yo había llegado hacía muy poquitos meses de Italia y quería trabajar bueno, yo no tenía 15 años, la verdad y había llegado a Buenos Aires porque mi papá había fallecido en Italia y entonces volvimos a Buenos Aires que mi mamá tenía su familia aquí y bueno, queriendo ayudar un poco en mi casa dije bueno, pero con la edad que yo tenía mucho no podía hacer y bueno, un buen día escuché por televisión porque yo no la miraba, la escuchaba escuché que llamaban chicos y chicas para un programa y yo así en broma dije bueno, eso lo voy a poder hacer no es tan difícil pero yo lo dije en broma y mi mamá se ve que me escuchó y al día siguiente o los dos días me dijo bueno, que me iba que me vistiera y que me llevaba al canal yo era súper tímida no quería saber nada bueno, fui y bueno, llegué al canal y la verdad estaba lleno de chicas y chicos dije, ay, yo me quiero oír me da vergüenza esto no puede ser bueno, esperé me quedé ahí sentada un rato hasta que en un momento dado salió una una chica una mujer de una oficina miró un poco a todos y me señaló a mí me dijo que la siguiera bueno, era la secretaria del productor fui a la producción hablamos muy poco obviamente cuando yo empecé a hablar me preguntó yo de dónde era pues hablaba muy mal español y con mucho acento entonces bueno, le dije entonces me dijo que bueno que fuera la semana siguiente al canal que íbamos a grabar los programas me contó de qué se trataba y bueno y yo de eso no lo podía creer dije, no, no puede ser bueno, así comencé el programa no tenía en ese momento mucho éxito hacía pocos meses que había comenzado y bueno, después de un tiempo poco, habrá sido un mes una cosa así comenzaron a darse cuenta que éramos muchos y el gasto era muy importante para el canal y entonces comenzó a decir bueno, vamos a reducir un poquito el grupo y vamos a despedir a los últimos que entraron y di cuenta que un buen día me iba a tocar a mí tal fue así que me llamaron y dije, bueno, ya está ya me voy a decir que me vaya y cuando fui el productor me dijo, mira, vos sabés para qué te estoy llamando le digo, sí, claro le dije, bueno, pero quiero decirte que vinieron los chicos y las chicas diciendo que se habían encariñado con vos y que por favor que te quedaras así que bueno, depende de vos yo, la verdad no te puedo pagar mucho así que si querés quedarte esto es lo que te puedo pagar que ya ni me acuerdo lo que era y le dije sí, me quedo yo hace muy poco que no conozco a nadie recién los conozco a ellos y sí, me quedo no importa por lo que pueda hacer no importa bueno, y me quedé y el programa siguió y al mes el programa comenzó a tener mucho éxito y entonces allí ya después al poco tiempo más nos hicieron firmar un contrato y bueno ya ahí quedé fija del programa Silvana muy buenas tardes Juan te saluda ¿cómo estás? hola Juan ¿cómo estás? Silvana vos recién lo mencionabas que bueno si bien naciste en la Argentina a los pocos meses de vida te fuiste a vivir a Italia y volviste recién cuando eras una adolescente que hablaba muy poco español casi nada ¿no? sin embargo a los 19 años vos lanzaste tu primer disco con temas en español y a los 23 fuiste galardonada con un premio como la mejor voz femenina del momento ¿no? ¿te acordás cómo fue el trabajo para aprender un nuevo idioma a los 14, 15 años y tener un crecimiento tan acelerado no solo en el aprendizaje sino en la música? no, no, no lo que pasa es que yo he estado a los 11 años estuve en Buenos Aires 3 años casi 3 años miento casi 3 años porque cuando la primera vez que vine yo a los 11 años era para quedarme definitivamente en Buenos Aires pero no nos adaptamos ni mi mamá ni mi papá menos que era italiano entonces después de dos años y medio más o menos nos fuimos a Italia de vuelta en esos dos años y medio que yo estuve en Buenos Aires me anotaron mis padres en un colegio más que nada por el idioma encima recuerdo que comencé en un colegio religioso que ya había comenzado el colegio y el año escolar y yo entré como gente así iba escuchando un poco el idioma y después de un año y medio dos años por supuesto ya empezaba a hablar pues ya empecé ya a ir a la escuela y a la cosa distinta pero igual yo hablaba bastante mal y el acento era increíble por eso cuando volví a los 14 sí hablaba español pero cada dos minutos yo preguntaba ¿cómo se dice acá? ¿cómo se dice acá? y aparte realmente el acento era terrible el que yo tenía Silvana ¿cómo estás? Cristian te saluda hola Cristian ¿qué tal? todo bien repasando un poquito tu carrera y todo lo que fuiste gestando a lo largo de tu vida veía que por ejemplo yendo un poquito más en el tiempo que tus tres hijos de tus tres hijos las dos mujeres supieron incursionar también en el mundo de la música veía que la más grande Natalia es cantante de música country folk mientras que Lucía según tengo entendido corregime si me equivoco es tu manager ¿qué significa para vos Silvana desde lo personal que esta vocación por la música que nació en vos desde muy chiquita hoy también esté presente como un legado en la vida de tus hijas? bueno a mí la verdad que la música es como que me encontró así de golpe yo no la busqué porque cuando el programa de música en libertad comenzó a tener tanto éxito suele suceder en todos los canales que los directores de los canales dicen bueno entonces estas chicas o chicos o esta persona que haga tal cosa que sea actriz o que sea locutor que es así y bueno entonces nos eligieron a un grupito a cuatro y dijeron bueno que grabemos un disco por eso yo empecé a cantar por eso yo en realidad no quería porque dije no pero en esto es poco serio yo nunca canté voy a cantar y entonces dijeron bueno los cuatro o ninguno obviamente nosotros tres querían cantar y dije bueno está bien voy canto total no va a pasar nada bueno y el primer disco que grabé pasó pasó un montón que fue grande grande y palabra palabra así que a partir de ahí es como que yo seguí pero no fue algo que yo busqué sino que me apareció con respecto a mi hija mayor bueno me encanta mi hija también comenzó en realidad con el teatro ella primero tomó clase de teatro a sus 12 años hizo como 3 años de teatro y era como que buscaba buscaba un poco y pronto bueno le gustó un poquito la música también probó un poco hasta que hoy definitivamente se ha quedado con la música cosa que me da mucho placer pero con la diferencia de que ella realmente lo buscó y le gustó y fue detrás de eso en cambio yo me encontré casi sin querer por supuesto me gusta me encanta hacerlo pero no es lo mismo querer estar seguir algo que a uno le llegue así de casualidad después bueno mi hija Lucía ella es mi manager ella todo lo que sea fuera de cámara y debajo del escenario pero mi hija mi manager es muy buena además nadie me conoce mejor que ella nadie así que por eso en algún momento decidí que ella trabajara conmigo porque es mucho más fácil mucho más simple tanto para mí como para ella así que bueno eso es un poco lo que te iba a contar Silvana si bien la música te encontró no te abandonó y es al día de hoy que estás muy activa en tus redes sociales y en las plataformas las distintas plataformas hay un trabajo nuevo que tiene que ver con canciones de cuna y unas canciones en italiano con una voz tan dulce tuya que realmente da un placer escucharla quería que nos cuentes un poco sobre este material último que estuviste trabajando si te cuento la verdad que es hermoso la verdad que es muy lindo uno no suele por lo menos yo no suelo en mis trabajos decir que lindo que está que bueno que está pero la verdad que este está muy bueno este y el otro porque son dos uno para bebés y otro para niños más grandes todo nació y comenzó con el nacimiento de mi primer nieto que hoy va a cumplir dentro de un mes más o menos cumple 16 años fíjate cuánto hace que yo lo preparé y yo lo preparé en forma absolutamente familiar se lo regalé a mi hija un 24 de diciembre porque mi nieto había nacido el 24 de noviembre entonces se lo regalé a ella para él para canciones de cuna y son todas canciones menos una solamente son todas canciones en italiano que son las típicas canciones de cuna que se cantan que se cantan en Italia y que además yo después le seguí cantando a todos mis nietos las mismas canciones bueno ese CD se preparó y simplemente fueron poquitos que repartí en mi familia nada más después como a mi nieto le gustaba tanto preparé otro de canciones más rítmicas como para chicos de 3, 4, 5 años que también son canciones italianas que son las típicas canciones que se nos cantan a los chicos allá y también quedó en forma familiar pero como yo lo fui regalando a algunos amigos que de pronto tenían un bebé o que tenían chicos chiquitos todos me decían pero este es muy lindo es muy lindo es muy lindo lo tenés que editar bueno después de tanto tiempo fíjate cuántos años dije bueno está bien lo voy a hacer entonces bueno se editó ya hace unos años ahora lo sacamos a las redes pero ya estaba editado hacía unos 5, 6, 7 años y bueno la verdad que muy contenta porque todos me decían que era hermoso y la verdad que sí es lindo es más es algo muy gracioso porque yo cuando regalé el CD de bebés que se llaman dulces sueños justamente para para dormir al bebé quiero regarle obviamente a las madres o padres y ellos lo ponían en el auto y me decían no sabés cómo me gusta escucharlo en el auto cuando vuelvo a casa cómo me tranquiliza es verdad tiene un efecto sedante así que te digo de verdad comencé a regalar solo a gente que no tiene chicos digo chicos tómense los regalos porque la verdad que todo el mundo me dice esto y bueno y ahora sí ahora ya directamente lo lanzamos a las redes y ya es diferente ya la cosa está Silvana te queremos agradecer muchísimo por este contacto con Yo Quiero Verte gracias por acompañarnos en esta columna que hacemos con amor en la que recordamos momentos muy lindos que han quedado en el corazón de todos los argentinos y bueno sin duda vos sos parte de ello y queríamos que seas parte de esta columna muchas gracias yo les agradezco a ustedes este llamado a la distancia porque estoy lejos aquí donde estoy es una hora menos yo hace cuatro años casi que vivo afuera en el exterior y bueno cada tanto por supuesto voy a Buenos Aires así que esto este llamado me acerca un poquito así que muchas gracias de verdad para vas teniendo estos minutos de radio que son tan valiosos para ustedes gracias buen fin de semana Silvana pasaba Silvana y Lorenzo aquí en el aire de Yo Quiero Verte comunicándose y hablando con ella desde Estados Unidos así es viviendo ya hace varios años gracias gracias gracias